estás con el capo quería hacer un videito así bien rápido viste porque me llegó el resident evil power power así viste no es tanto un unboxing si no queríamos utilizar viste como hice el vídeo de los otros obviamente esto no trae nada pero es más que nada para comentar sobre el material mirá que lo que te trae la propagandita es resident evil 7 en enero el 24 de enero con todo con todo en esto ves y acá te pone este uno de los juegos con mayor puntaje de la historia cuando salió este juego viste la mató mucha gente viste como que no le gustó que cambió el estilo de residente otros dijeron no ahora es mucho mejor más moderno pero es como que este fue el último que mantuvo dentro de todo la acción y el terror viste después los otros el 5 y el 6 son un poco más de acción con elementos de terror pero este dentro de todo mantiene viste hay me copa la toda la parte que tiene en el castillo con los chabones como hay un culto ahí re zarpado esos chabones con capucho eso me copa y tiene monstruos zarpados también y este supuestamente te viene todo viste todo en todos los extras es como la versión definitiva de hacer no 20 años de racing y bells así que para que te apertura así bien rápido que es más que nada viste no no hay una mierda pero ya que estamos y no quería comentar mucha gente me preguntaba viste que de las copias físicas todos salieron con copias y también están digitales viste pero esto no creo que tenga nada de ricky mira las advertencias y el disquito ahí y nada y nada más ernesto nada más ernesto así que ahí está el logo de leones muy bueno todo en azulcito play 4 pero más que nada era eso quería comentar era también me comentaban de europa viste parece que no lo sacaron en europa pero por lo que vi en internet tenés que comprar la versión inglesa y no sé cómo es la compatibilidad en las plays europeas yo creo que las play funcionan en todas viste pasa que allá como está el tema del palen en etc pero estas todas te traen español supuestamente no sé si trae voces pero por lo menos subtítulos todos los recién este supuestamente tienen subtítulos este acá no dice nada pero después de cualquier cosa en los comentarios ahí viste lo si alguien tiene preguntas viste lo pongo pero pero bueno este es el último recién de los de esta remasterización están haciendo en realidad esto no es una remasterización debe hacer una versión mejorada a 1080p viste y 60 cuadros por segundo porque los anteriores también ya era en alta definición viste los el el de la play 3 viste lo habían sabía había salido y yo lo tengo ese también así que ya estaba en alta definición pero no estaba en 60 cuadros por segundos y 1080p que full hd así que pero bueno esta trae todo todo supuestamente tiene los también los las expansiones que eran unos trajecitos para que tiene unas boludeces que les destrabas que en sí no eran expansiones eran viste a medida que el juego este salió creo que en todas las consolas a medida que salía en una nueva consola le agregaran alguna boludez así que bueno gente era bien rápido quería mostrizar ya como ya salieron todos ahora creo que tiene que salir el remake del resident evil 2 que ese si va a ser un remake posta viste ese totalmente modificado y también este va a ser igual al recién 7 y hay rumores de que quizás va a salir otro recién online o otros revelations viste que son las historias paralelas siguen a capos gracias por mire el videíto del capo con cuanto puedo viste ahora igual el tema juegazos está tranqui viste en el verano en el verano acá en eeuu es en invierno no en argentina pero acá está muerto boludo no todo mucho de todos jueguitos viste no creo que salió el no man's sky que se yo pero como que parece que no fue lo que la gente esperaba está así que mucho de juegazo ahora recién a fines de año empieza a salir todo lo grosso y el capo va a estar haciendo un boxer y esto bueno estos juegos que se pueden hacer gameplay viste porque como puedes grabarlo con la play 4 quizás en algún momento a gameplay viste si abro otro canal o en este canal después veo pero sigue buenísimo gente no se la toque mucho nos vemos en otro videíto chacapos resident evil efe efe